¿Y vos qué te estás haciendo aquí? Fíjate que yo ahorita te puedo dar una buena noticia Ahorita no ando de humor para noticias Me ha amanecido con el chico izquierdo He tenido un problema a lo último Esto es lo que me viene a hacer aquí Cruzar en medio camino No, mira ¿Por qué este problema es con este? No, es que no olvidemos las cosas ¿Qué pasó? Mira, este bolton yo lo amo mucho ¿Qué pasó? No, hombre, no, hombre, calmate ¿Querés aviento el fórmulo? Vamos a dar la cantidad de acuerdos Vamos a pelear, pues Y usted cállese, oiga, que si es el problema está bien 100 millones de pesos Ay, que no es hombrecito, ¿para qué viene siendo presonito? No lo quiero golpear Aba, aba, ayúdame Usted también puede golpear Ay, usted me está ayudando Espera, calmate, hombre Es que yo no quiero golpear a los niños Calmate Si soy hombre, pero no quiero pelear Ya te dije Ya te dije Ay, que hombre Mira, me está golpeando mucho el niño Me está golpeando el niño Me está golpeando el niño ¿Qué es eso que me está metiendo, pues? Mira, pues si es lo que quiere, me va a hallar Jajajajaja ¿Y ese qué es el que ya no es aquí, pues? No, yo es el amigo Hasta la saliva, leje acá ¿Tambio que me pasa este, pues? Miradle Andate, andate de aquí A ver ese Ustedes de algo, no lo golpeen A ver... Oye, que luego, tengo que crear problemas con él A ver... A ver, a ver... No sé si te aprovechamos, te aprovechamos, te aprovechamos, te aprovechamos, te aprovechamos. Dos ames, dos ames, que tú me ibas a pegar, como entre los dos iba, entre los dos me ibas a pegar, pues. Ah, no, ahí es como un hombre, va, como que me ibas a pegar, veniste pues, esperame, pues ya, darme, nos van a hacer más. Mira, espérate, espérate, vamos a hablar, yo no tengo nada que hablar con vos. Yo digo, es que este vos, es que hay sus cosas ahí, mi amor, que ajo es frijoles, me voy a decir, me voy a decir, oye, 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 oye. Yo, yo te escucho, dale, yo te escucho, dale, yo te escucho, dale. Yo no quiero pleitos más, si, no queremos pleitos ya. Este es peor que el ajo. Entonces comételo. No queremos problemas. No queremos problemas. Vamos, venita. Él es un asunto. Mira este. Él es defensor de la paz. No estamos en la paz. No estamos en la paz. No quiero golpear a un niño. No, apartate. Yo lo puedo golpear. Mira, mira. Ya no quiero más pleitos porque esto... Sí, pero gracias a vos. Ya le han ido un montón de acento. Jefe, ya lo tengo. Ya lo tengo. Péngale, pégale esos pezones. Si yo no le digo que te suelte, no te suelta. No, si es donde agarra la vuelta es tan fácil. Si te hagas lo que quieres, ahí te vas a matar. Ya lo tengo. No, no. Sóltelo. 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 No te quiero confiar. No, no puedo ir. Estoy enfrentado. Ándate, ándate, ándate. Jefe, los problemas se quedaron atrás ya. Jefe, déjate. Me va. No me alcance la pata. Agárrelo. Sí, ya. No me ha alcanzado la pata. No lo suelte. No lo suelte. Mejor que no aparecieran aquellos hipotes judiciosos. No te habías pensado. ¿Y para qué apareciste vos, pues? Te caí. No me puedes caír. No me puedes caír. Suelte. Agárrelo. No, no lo suelte. Agárrelo. No lo suelte. Se me asaltó. Agárrelo, pues. Arreglemos las cosas. La gente me alcanza tan solo. Agárrelo. Agárrelo. Todo puede ir hasta acá. Termino. Agárrelo. Venite, pues. Si sos hombrecito, veniste. Veniste, si sos hombre. Veniste, ve. Si me pira que tengo el hongo, pero este me molesta más. Veniste, si sos hombre, veniste. Agárrelo. En mi colonia hay crema combinada. Dale la orden a eso. Dale la orden. Veniste, pues. Que le ordena que no tiene que pelear. Veniste, pues. Veniste, si sos hombre, ve. Veniste, veniste. Veniste, pues. Veniste, pues. No, agárrelo, agárrelo. Ah, que lo agarre. Dale, dale. No, que pegue. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Venía, pues. Te lo suelto. Te lo suelto. Solo, porque me voy a morir yo también. No le pido a Dios tomar los rayos, güey. Ahorita estamos en verano. Usted ya sabe. Están trabajando conmigo. Ah, sí. Como que son vende pacas. Ustedes trabajando conmigo, va. No, no. Soy vendedor ambulante. Trabajando conmigo. Trabajando conmigo. Salms. A ver, ya, ahora. ¡Carlito! ¡Cárlito! Lleves, esta pacallera. Vamos, va, vamos. Pájale, vamos. Pájale, vamos. ¡Cárlito! ¡Cárlito, cájale, un rau! ¡Lipo, lleves, esta pacallera! ¡Un rau! ¡Vájale, otro rau! ¡Vájale, pues! Otro rau. ¡Vájale, otro rau! ¡Vájala, otro rau! ¿Quieres que le vuelva a dar? ¿Quieres que le vuelva a dar? ¿Ah? ¡ Metadela! ¿Quieres que le vuelva a dar? Quieres que le vuelva a dar? ¡No, Marilita! ¿Quieres que le vuelva a dar? ¿Quieres que le vuelva a dar? ¡Arielita! ¡No va a aceptar! ¡Ve a mi mujer! ¿Qué ves? ¡No, Marilita! No, no me ha preocupado con él! ¡Quíste cómo! ¡Papá callera vieja! ¡Vaya a dejar ir con Carlitos! ¡Ay, mi carlinito! ¡Yau! ¡Usted no debe pagar con nosotros! ¡Ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, quítala! ¡Es que no son... ¡es que no son... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Hala, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven! ¡Vamos, Maribak! ¡Vamos Mariel! ¡Vamos Mariel! ¡Vamos Mariel! ¡Carlito! ¡Vamos Mariel! ¡Vamos Mariel! ¡Despérenme Mariel! ¡Vamos Mariel! ¡Vamos Mariel! ¡Vaya! ¡Carlito! ¡Cía el pare! ¡Yo tengo miedo a estar por tu madre! ¡Carlito! ¡Vamos a estar quietos! ¡Vamos Mariel! ¡Carlito! ¡Vamos Mariel! ¿Quieres un poco le dieron? ¡Esto está listo! ¡Miren muchachos! ¡Está vieja! ¡Diablo! ¡Bueno muchachos! ¡Tranquilo! ¡Díganle! ¡Díganle! ¡Te callas! ¡A mi niña! ¡No me la dices bajosa! ¡Díganle! ¡Váganle! ¡Díganle! ¡Váganle! ¡Pállame! 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 ¡Miren! ¡Miren! Oye, fue una escuela que me voy a decir, muchachos, bueno, yo el motivo, el motivo de que, bueno, yo, me apresuraba, andaba buscándome, muchachos, para hacer, darle la noticia, de que ya, pues, Carmelo, ya, me voy a decirlo, ya, y quiero buscar un nuevo capatazo, necesito un nuevo capatazo, yo quiero darle esa buena noticia, hombre, que tal vez alguno lo quiere, todo el día, me voy a ayudar a ser capatazo. Ya, ya, Mariela, ya, vamos. ¡Cállese! ¿Vieron cómo se pelea verdad? Tranquilo, tranquilo, tranquilo hombre Hablemos ya, hablemos cómo está sin risa Con órdenes, carlito, con órdenes ¿Usted nos pone orden? ¿Quién va a poner orden aquí pues? Sí, como si no me falta el respeto pues ¡Déngale! ¡Ay, déjil hijo! Mire, carlito, si usted anda buscando capasadas ¿Qué? ¿Los ha echado el ojo a uno, a otro, a dos o qué? ¡Peleguen ustedes pues! ¡Peleguen! Yo quería hablarles porque ustedes no me ponen atención Sí hombre, yo puedo ser el de los que quieren ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Pues, con eso anda ahorita Pues ya te vengo preocupado, no me preocupado Y hasta que yo le tengo miedo Piense a mi gracia Vaya pacallera ¡Qué mamá! ¡Pues desesperado! ¡Pacallera! ¿Cómo le dicen? ¡Pacallera! ¡Vale, carlito! ¡Pacallera! ¡Ahí van las pacallas! Calle un beijilguero en... Yo quiero decirles que ¿Usted? ¿Vos Laura? ¿Andate por allá? ¿Andar? Solo mi papá me puede decir que me vayan ¿Dónde vaya a volver a encontrar? Porque te voy a dar otra de las que venía ahí ¡Váselo por ahí! ¡Vámonos! Solo porque no me dejan ¡Ay, sí! ¡No me dejan esos niños! ¡No me dejan esos niños! ¡Vengan! 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 ¿Ustedes saben que me tiene a mí? No, la guardia ¡Palta el hombre! ¡Van! 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 Venga, a ti made todas estas plagas me están molestando a,ay hasta me pegó él también a mí ah hasta me pegó como que no fuera hombrecito pegándome ¡ ¿Está haciendo un nuevo caporal? Te voy a tener que pegar acá con el sonido, por favor. No te vayan a respetar ustedes a la señorita. Se volan a los dios. Ay, me tronó un carrito. Ustedes creen que uno también y uno hay que defender a la dama, a la señorita. No, pues ya, peterlita. Entonces, yo te clasifico como nuevo caporal de todo el terreno. No, porque le pegan a las mujeres. Huelvo en día. Cabeza dura. Pero yo veo que ustedes, a veces están pasando mucho. O sea, la señorita, hay que respetarlas. Si usted que le agarra el calambre, ve. Yo clasifico, casita. No, que se me anda pegando. ¿Qué quiere? Ahorita a mi mente le ando totalmente estupida todo el día. Los problemas que aprenden. Sí, créanme que eso es lo que más me ando así, pero igual. Hay que dejarlos atrás y hace como si nada. También para que marcarse la vida. Pues sí. Pues sí. Me dice cuando puede salir. ¿Qué? Yo le digo, pero como le dije. Sí, es que yo no sé por qué siempre me olvide el teléfono usted. En otra vez lo que hagamos es que anotenme su número en un papelito. Vale. Sí. Sí. Para así se hacía más fácil así. Y ya se convió la tenita. Es que por el momento, fíjense que sinceramente no hace mucho antes en una relación. Sufrí mucho por eso y créanme, mi mamá estar así como quien dice. Sí. Sí. Pero así lo quiero conocer más a usted. Ah, sí. Y pues esperando que esta vez no pase lo mismo. Sí. Sí. Ojalá que sí. 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 Y por cierto, que no va a que se los regañen, su papá, porque usted aquí cantar. A usted sí la va a regañar, pues. Pues no que sí a usted. Más que a mí le guste. Bien, ya voy a ver si hay otro chuchetez, porque si no mi mamá me va a decir, ¡CASTE! ¡CASTE! Así o no voy a decir. No, ya se lo veo. Sí, me gusta cuántos son aquí. Ay. Y aunque a nadie me gusta reírme, fíjese. No. No. Sí, está en reír. Ay. Voy a escucharse que me dé pena y yo no entiendo por qué. Porque le va a dar pena. No sé. Realmente no sé. Sí. Igual. Pero ella sí me ayuda a cortar chunches. ¿Usted? Si quiere. Sí, porque así es bueno. Hay que buscarlo. Esperen, yo me voy a parar abajo y yo se le voy a parar. ¿No? ¿Va a caer? Sí, no. No sé. Espérale, voy a ayudar. No. No me puse una vez, porque se regañó lo crean yo. Sí, me puse. Es a uno. Es a uno. ¿Es grande? ¿Este? No es así o estábilsito. ¿Por qué usted me pone así de nervioso? ¿Es nervioso? No, yo también te lo he visto ¿Ni se le nota? ¿Qué andaba haciendo? ¡Nada! ¡Nada! No, pero no estaba haciendo nada ¡Ah! Ya me corté Ayudándole a mi mamá a traer unas cosas que traía a la casa Ahí quizás me ensocie así Ya, ya debe ser Sí, como le decía, mi mamá se va a quedar a vivir conmigo A ver cómo me hago para escaparme Porque igual, no hace falta verlo y... Si te... Si quieres la voy a dejar Ah, ahí ve No nos vayamos a caer ¡Ay! 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 ¡Ay!